Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro programa con Col Revistas y mi nombre es Rosita García con un espacio muy bonito para ustedes. Vamos a trabajar algo de decoración artística para las paredes en foamy. Bueno, aquí en su espacio de Asking Novel los materiales son los siguientes. Bueno, ustedes ya saben que en la revista ustedes pueden conseguir diferentes moldes. Vamos a trabajar algo de decoración de la pared, vamos a hacer algo diferente a lo que veníamos trabajando en otras ocasiones. Vamos a tomar dos circunferencias. Una la vamos a hacer en microporosa, la cual voy a tomar una buena cantidad de solución de caucho. Vamos a tomar que nos quede con bastante la aplicación. Si nosotros vemos, ya tiene una aplicación que ya tiene para que cierre el poro. Y vamos a hacer una segunda que es la que nos va a dar a nosotros el pegue para que a nosotros nos quede un muy buen trabajo. Voy tomando, voy a tomar con una tarjeta, con algo que sea rígido y simplemente vamos a esparcir por todo el contorno. Esto lo vamos a hacer en las dos piezas, en la microporosa y vamos a hacerla también en el foamy de 4 milímetros. Vamos, mirando que no nos vaya a quedar ningún espacio sin pegante. En este caso yo les aconsejo que trabajen con un pegante que sea, que esté un poco espeso, que no esté tan líquido. Ya que nosotros necesitamos que la adherencia sea diferente, entonces es preferible, en este caso, vamos a hacerlo con uno de los pegantes. A veces nosotros cuando dejamos el pegante mucho tiempo destapado o cuando no trabajamos seguido, el pegante suele solidificarse. Cuando está en ese estado que es mucho más espeso, es un estado que nosotros podemos trabajar muchísimo mejor para hacer este tipo de trabajos. Tomamos, tomamos en este lado y buscamos que nos queden todos los bordes bien aplicados. Bueno, para los bordes internos voy a utilizar pegante que esté mucho más líquido, ya el que nosotros estamos trabajando normal para los trabajos de foamy. Y voy a aplicarlo a todos los bordes, tanto al interno como al externo, por todo el bordecito. Cuando nosotros estamos trabajando este tipo de piezas que necesitan esta cantidad de pegante, les voy a dar un consejo. Siempre que nosotros lo vayamos a trabajar, la mayoría de personas en nuestros talleres, tenemos nuestros talleres en espacios cerrados. Y el olor a veces suele ser muy fuerte. Para este caso, ustedes van a tomar una tacita con cáscaras de naranja o de mandarina. Y eso va a hacer que el olor del pegante se concentre en las cáscaras. Las cáscaras lo van a absorber y así van a evitar ustedes de pronto tener inconvenientes con el olor del pegante. A muchas personas les cae mal, a otras personas es fuerte para sus... Son muy delicadas en los olores. Entonces, es recomendable que tomen este tipsito para que ustedes puedan trabajarlo mucho más cómodos. Entonces, seguimos aplicándolo. Recuerden que estamos trabajando con solución de caucho y la solución de caucho se debe dejar secar. Entonces, siempre aplicamos de esta forma para que, mientras que voy aplicando ahorita en la otra base, nos va a hacer que esta base de este lado se vaya secando. Aplico aquí y aplico también de la misma forma en la parte interna. Vamos a ir revisando. Que no nos vaya quedando ningún espacio, más en los bordes. Es muy importante que nosotros revisemos, porque los bordes los debemos revisar muy bien. Y cómo podemos saber si nos falta pegante. Hay pedazos que nos quedan un poco más opacos. Esa parte que está muy opaca es porque no tiene pegante. Entonces, todo lo vamos a ir revisando para que la adherencia nos quede muy bien hecha. Vamos a dejar secar esta pieza de microporosa y ahora nos vamos a ir a trabajar con la pieza de... Vamos a trabajar ahora con la pieza de foamy. Recuerden que estamos trabajando dos calidades de foamy diferentes. Estamos trabajando microporosa y estamos trabajando foamy. Entonces, vamos a tomar de la misma manera que trabajamos la anterior. Aplico y voy llevando a los bordes. En esta no hay necesidad de aplicar los bordes, porque este va a ser el forro. ¿Por qué trabajamos microporosa y trabajamos foamy? Porque el foamy es mucho más suave y la microporosa es más rígida. Y al ser rígida nos va a dar a nosotros una resistencia mayor al proyecto que nosotros vamos a realizar en esta ocasión. Tomo de esta forma. A toda nuestra pieza. Cuando ya aplicamos la solución en toda la pieza, voy ahora a tomar la pieza de microporosa y la vamos a ubicar centrada en la otra pieza de foamy. Bueno, acá aseguramos para que no nos vaya a quedar ningún espacio sin pegar. Vamos a empezar desde el borde externo. Entonces, simplemente vamos a empezar a darle vuelta haciendo de esta manera. Presión. Por eso era muy importante que nosotros revisáramos que todos los bordes nos quedaran bien pegados. Levantamos. Y aseguramos muy bien nuestro borde. Al borde interno vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos de adentro hacia afuera. Vamos a ir haciendo presión. Por esto es importante que trabajemos foamy para forrar y microporosa que es más rígida para la parte externa. Entonces, aquí ya tengo listo. Ahora voy a tomar con mi bisturí. Simplemente voy a tomar y vamos a empezar a retirar estos excesos. Vamos a ir. 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 Lo mismo vamos a hacer con el borde exterior. Es importante que para este paso el bisturí tenga muy buen filo para que ella el deje poder hacer el corte. De nuestros bordes. Siempre lo tomamos desde el fondo y vamos a ir corriendo. No. 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 Voy a tomar pincel y vamos a hacer una aplicación de pintura. En las pinturas también yo les recomiendo que trabajemos pinturas de excelente calidad, así nosotros vamos a hacer solamente un trazo y no necesitamos estar trabajando diferentes capas o que tengamos que llevar por bastantes capas. Entonces, tomo interno y voy a hacer aquí una línea recta en la cual es muy fácil hacerla, toman respiración, apresionan el pincel y nos vamos a ir completo a esta parte. Lo mismo voy a hacer por este lado, tomo mi pincel, línea recta, apresiono pincel y llego al otro lado. Esta parte la voy a pintar completa de negro. Entonces, tomo cantidad de pintura. Si la pintura es de buena calidad, nosotros nos va a hacer el cubrimiento que nosotros necesitamos y simplemente voy a ir pasando. ¡Suscríbete al canal! En este tipo de pinturas tenemos que ir mirando en quitar todos los excesos y que ella nos quede muy bien aplicada. ¡Suscríbete al canal! Tomo la pintura. Recuerden quitar muy bien que no me vayan a quedar grumitos de pintura, ya que esta, la calidad con la que ustedes trabajen estas terminaciones, recuerden que siempre les he inculcado mucho, es la terminación y estas terminaciones son las que hablan de nuestro trabajo. Entonces, quitamos, además esto nos va a ayudar para que el seque sea mucho más rápido. Aquí yo lo voy a dejar secar por un tiempito, ya que él nos quede bien seco. Mientras él va secando, vamos a trabajar, podemos utilizar caulla, yute, pique, lazo, incluso lazos decorativo, de acuerdo a lo que nosotros queramos, a la terminación que nosotros le queramos dar. Entonces, dependiendo la terminación que nosotros queramos darle, con eso vamos a trabajar. Aseguramos muy bien nuestros pegues, el que teníamos con refuerzo. Y ahora voy a tomar, en este caso que vamos a trabajar con caulla, voy a aplicar un poquito por detrás. Y vamos a empezarlo, a pasar, vamos a hacer unas 3, 4 vueltas que nos queden uniditas. Por espacio. Cuando ya tenemos la distancia que nosotros queremos, corto el exceso. Cortamos el exceso. Nos vamos a ir con mucho cuidado a la parte de atrás. Y vamos a asegurar. Vamos a tomar. Por el otro lado, más o menos, vamos a estar mirando que sea más o menos la misma distancia. Me das 5, 4, 5, 6, 100 metros. Qué bueno. Bien. Nuevamente por la parte de atrás Vamos a asegurar Ya tenemos en la parte blanca Y ahora vamos a asegurar La parte donde nosotros tenemos la pintura negra Donde nosotros tenemos esta parte de pintura Vamos a irnos Sobreponiéndonos A la pintura Por eso empezamos con la parte que no tiene pintura Para poder nosotros Trabajar una mejor terminación Llegamos aquí Llegamos Y vamos a asegurar De la misma forma En la parte De atrás Nuevamente Vamos a pasarlo A hacer el mismo procedimiento En la otra parte negra Y retiramos Aquí Queremos parte ya De la decoración Ahora cuando ya la tenemos aquí Me voy a ir A buscar Vamos a trabajar Esténcil Entonces para ellos Voy a utilizar Un poquito de pintura Quitamos bien el exceso Para quitar el exceso Me voy a ayudar Quitando el exceso En un En un trapito Y Simplemente Vamos a empezar A marcar El esténcil Que nosotros Traemos Esta es una muy buena opción Para decoración De cuartos También podemos poner Un reloj redondo En la En la mitad Y nos va a quedar Una decoración Muy bonita Para Cuando nosotros Tenemos Una sala Trabajarla Muy Con un faro Con un faro Podemos ponerle Una malla Y hacer una decoración Diferente Moderna Y con materiales Que nosotros podemos Trabajarlos En nuestra propia casa Aquí Aquí Marqué Ya la de abajo Como la de arriba La tenemos en base negra Vamos a trabajarlo Con brocha seca En blanco Pero antes Vamos a darle Terminación Y envejecido Con lo que nos queda En nuestro pincel De brocha seca Entonces trabajamos Por ciertas partes Vamos a hacerle Desgastes Vamos a hacerle esto nos va ayudando a nosotros que también vamos limpiando el pincel para la brocha seca que vamos a hacer en la parte de arriba la cual la vamos a trabajar con un color claro de la misma forma centramos simplemente quito nuestro exceso de pintura y 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